¿Qué te pasa chiquilla? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa Y hasta ahora lo supe de repente, cuando iba a ser la lista y él no estuvo presente El de la mochila azul, el de ojito dormilón Me dijo que era inquietud y bajas de rificaciones Ni al recreo quiero salir, no me divierto con nada No puedo leer ni escribir, me hace falta su mirada De recuerdo me quedan sus colores Dos hojas y un cuaderno dice amor entre borrones Yo quisiera mirarle en su pupitre Porque si él no vuelve en mi salón será muy triste El de la mochila azul, el de ojito dormilón Me dejó que era inquietud y bajas de rificaciones Ni al recreo quiero salir No me divierto con nada No puedo leer ni escribir Ni hace falta su mirada